Oigan, fíjense, hablando de este tipo de cosas, resulta que también en España el día de hoy, bueno, la prensa española anda como loca, porque resulta que, fíjate, ayer hizo un en vivo, o no, subió, perdón, subió a sus redes, este Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, subió un video, él está constantemente subiendo cosas, hasta subió cosas de que iba a las presentaciones que iba a tener, que estaba muy contento, fue ayer en la tarde en España, de repente llega la noche en España y ya todos a dormir, todo normal, y a las 3 de la mañana más o menos dicen, de allá de España, de Madrid, resulta con que se empieza a sentir mal Kiko, y mal, y mal, y mal, pero mal, muy mal, o sea, se sintió muy mal, entonces la esposa se lo lleva rápido para el hospital, para eso ellos estaban en Sevilla, ¿no? no estaban en Madrid en ese momento, sino que habían ido por cuestiones de trabajo y no sé qué, a Sevilla, se lo lleva al hospital, en Friega, para ver qué era lo que estaba pasando, llega al hospital, y resulta con que le diagnostican, después de muchos estudios, le diagnostican ictus, que, 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 así, ictus, así se llama, ¿Pero qué pasa a ser el ictus? Mira, aquí, aquí apunté, eh, pasa a ser, ay, es que no alcanzo, a ver, espérame, déjalo, 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 pero sí, pues, es que no alcanzo a ver, ictus, que es un infarto cerebral, Filip, en pocas palabras, o sea, es un infarto cerebral. dicen que le dio en una parte en cierta parte, o sea, no fue todo el cerebro, sino fue una parte del cerebro, y cuando te dan este tipo de cosas, Filip, te tienen que atender inmediatamente porque inmediatamente se te empiezan a morir y a morir y a morir montones de neuronas entonces, si logran salvarte la vida, porque te puedes quedar ahí, si logran salvarte la vida, puedes quedar con muchas secuelas, imagínate, es el cerebro pero si no, si no te atienden a tiempo, o sea, en momentos, en horas si no te atienden, te puedes morir así de sencillo dicen que afortunadamente pues la mujer se movió y se fueron rápido para el hospital entonces lo pudieron atender rápido, sin embargo sigue siendo un tema delicado de Kiko Rivera el hijo de Isabel Pantoja que está en observación y está en cuidados ahorita de parte del hospital de allá de Sevilla para ver si no tiene otra va a empezar si logran estabilizarlo si le quedan algunas secuelas o cuál va a ser la condición que va a llevar todavía no se sabe de eso pero lo están reportando estable pero grave pero delicado al hijo de Isabel Pantoja en España entonces fíjate nada más está muy joven lo que se ha decado aquí en Kiko era muy gordito pero desde hace tiempo se sometió a un tratamiento para adelgazar y le hicieron varias cosas y finalmente pues logró adelgazar está muy delgado y pero el problema es que del tiempo que estuvo gordito también agarró enfermedades como la diabetes también tiene esa enfermedad y trae otra otra ay no me acuerdo cuál es la otra enfermedad pero tiene otra otra enfermedad además del ictus o del impacto cerebral que actualmente tiene entonces es la preocupación de los médicos y por ejemplo en este caso digo su mamá está enojada con él están peleados y traen pleito por la herencia y todo lo que quieras pero ya en este caso ni siquiera si se ha acercado Isabel Pantoja fíjate que Isabel inmediatamente la nuera aunque no tiene buena relación tampoco con Isabel Pantoja si le habló inmediatamente Isabel para decirle lo que estaba pasando y el diagnóstico de los médicos obviamente lo tienes que avisar pero de inmediato entonces le avisó y dicen que Isabel Pantoja inmediatamente se acercó hacia Sevilla pero no se ha parado en el hospital ni nada o sea nada lo que ha estado ha sido en contacto telefónico para saber la situación de su hijo pero no no se ha hecho presente ahí pero que sí ha estado muy en contacto y que sí está muy preocupada muy triste muy devastada por la situación obviamente pues finalmente su hijo pero vean hermanitas o sea tanto pleito por dinero tanto agarrón por tarugada y media tanto o sea es su madre y es su hijo o sea como para aquí y ahorita esta situación imagínate que ya afortunadamente la va librando Kiko que tal que se hubiera quedado ahí o que tal que le quedan secuelas feas o que lleven mucho tiempo de recuperación no se irá a sentir mal Isabel Pantoja que por dinero entrar en discusiones y en peleas con tu propio hijo sí claro no 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 pero por ejemplo ya en este caso mi George yo creo que te olvidas de ser artista yo creo que te olvidas de la fama que tienes de los paparazzi ya te olvidas de todo y entras a ver a tu hijo no también yo creo que pero pero de tu saber este Philip yo creo que aquí no es tanto que porque por la fama yo creo no sé yo creo que más bien puede ser en primer lugar me imagino que no lo pueden ver y en segundo lugar puede ser que que tanto hay la opción de que pudiera beneficiarle a Kiko ver ahí a su madre que puede ser también que por los problemas que traen y por todo lo que ha pasado tan terrible los últimos meses pues que pudieran alterar a Kiko ¿no? eso también pues para saber para saber o sea no es una relación normal no fue un pleito sencillo o no fue un pleito de días sino que estamos hablando que ya se dijeron de todo ¿no? y aparte para para llevar tanto tiempo sin siquiera dirigirse la palabra hasta canijo ¿no? o sea no 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 es de que me hizo enojar mi mamá ya nos enojamos una hora dos horas y ya luego nos estamos abrazando así como lo hemos pasado todos yo creo la gran mayoría de los que estamos aquí nos hemos enojado con nuestros papás en algún momento ahorita antes o mañana o sea en algún momento te enojas pero son pues son molestias normales tontas si tú quieres ¿no? que me enojo de momento y al rato ya nos hablamos ya no pasó nada pues ya lo aclaramos y punto pero la situación de ellos dos que se querían tanto que eran tan pegados que él siempre estaba defendiendo a la mamá que siempre estaban juntos incluso haciendo dinero con la prensa y demás pues ahora que no se pueden ver desde cuándo y todo fue este Fili porque acuérdate que que él descubrió que lo que yo había dicho que todas las obras de arte las traje las todas las cosas del papá ¿no? del torero pues que resulta que según ella se las habían robado y cuál si las tenía allí en un cuarto guardado todo todo lo de valor para no darle a nadie ni a él ni a los otros hijos del torero pero a ver Jorgito también doña Pantoja ya no es una chavita como para que diga ay es que quiere gastárselo a futuro quiere pues no ya también ya vivió disfrutó tuvo a manos llenas pero no le rinde el dinero Fili le llega montones de dinero y le ha llegado montones de dinero en su carrera y se lo derrocha se lo acaba como loca y luego pues ya quiere más y ya necesita más y ya necesita más y ya y ya luego no ves que se gastó también todo lo que le heredó este papá Kiko Rivera también se lo gastó o sea digo ahora en que se gastan tanto dinero mal que se peleen por dinero pero me imagino también si te pones del lado de Kiko pues dices ¿por qué haces eso mamá? ¿no? no está padre no está bien pues es su hijo al contrario mira pues era para su hijo el dinero tú dijeras era para otra persona pues está de atarragada pero era para su hijo pero bueno en fin hermanitas el caso es de que el día de hoy la prensa española anda como loca en Sevilla este pues tratando de recibir noticias esperemos que Kiko logre salir que no tenga secuelas ojalá ojalá y y pues a ver qué pasa entre Isabel Pantoja y él a ver si logran por lo menos que esto logre otra vez sumirlos por lo menos perdonarse ya deja de que se regresen los dineros eso no se van a regresar pero por lo menos que ya se que sirva para algo ¿no mi George? que que la señora pues por lo menos entienda a través de 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 todo lo que está pasando ahorita pues que el dinero en realidad va y viene y además de todo no hay como tener la salud de de su hijo la salud de su familia y ya lo demás pues no importa y la señora canta padrísimo sigue haciendo conciertos puede seguir generando su buen dinerito como para decir ay me me llega un dinerito y lo voy a guardar y no se lo voy a entregar a mis hijos pues no tampoco y y como papá o mamá si ella quiere gastarse lo que ella se gana está en su derecho pero si el papá de Kiko le había dejado dinero y ni siquiera eso le dio y aparte se lo gastó pues ahí entramos en problemas ahí es donde ya no se vale mi George de repente ya no te veo sigues ahí o ya te fuiste Jorjito Carvajal no creo que Jorjito o no sé si soy yo Omar no creo que es es Jorjito seguramente su internet está fallando fíjense que ayer por lo menos aquí en la Ciudad de México llovió y llovió fuerte en la tarde y lo mismo George empezamos a batallar duro con el internet en el en vivo también de de las diez y media del canal del Filip también estuvo de de deteniéndose y deteniéndose a cada momento y son las cosas de del clima no con con el asunto del internet pero bueno yo ya no sé si ese clima son las compañías o yo no sé quién porque se gasta un dinero lo que pagas y tienes que pagar el día porque si no te lo cortan y para que no sirva no puros corajes hace uno pero bueno ya estoy aquí hermanitas ya no me regañen ya estoy aquí de nuevo